No está permitido, por el contrario, está contraindicado. Nosotros siempre les hemos manifestado a todos los trabajadores del servicio de recolección de basura, no nomás a los que corresponde esta ruta, que por ningún motivo pueden condicionar la recolección a la entrega de algún beneficio, de alguna propina. Por el contrario, el servicio se debe prestar de forma gratuita y sin ninguna condición. Ya si el vecino tiene interés en otorgar alguna propina o algún regalo, pues ya es por decisión propia del vecino, pero de ninguna forma se debe condicionar, Mayela.